Bueno gente, queremos presentarles a Pancho Sangoy de excursiones El Desafío, que hoy da inicio a este emprendimiento y que bueno, quiso mostrarnos un poco los lugares, la pesca que se puede lograr acá en estos ríos y Pancho, quien tenemos acá al lado, te va a contar exactamente Muy bien chicos, ante todo buenas tardes, ya muy agradecido por este momento que estamos pasando y ya le agradezco esta participación conmigo y bueno, hoy hemos hecho una, como recién el compi decía hemos hecho una pesca variada bastante interesante, ahora en estos momentos estamos probando a ver si sacamos algún pescado un poquito más pesado y bueno De hecho terminamos de enganchar un hermoso bravo como de 5 kilos, que bueno, buscó para abajo de la embarcación se enredó en el motor y cortó, pero bueno, lo vamos a seguir intentando, todavía queda un poquito de horario de día digamos Exactamente Panchito, lo más importante, la gente que pueda interesarle alguna incursión de caza o pesca deportiva cómo tiene que hacer para comunicarse con vos Bueno, el teléfono es muy sencillo, es 0342-154-063-315 o el desafío excursiones arroba hotmail.com Ahí está, bueno, lo podemos ubicar a Pancho Sangoy que los va a traer a estos lugares espectaculares De hecho, cuando salíamos hoy tempranito por la tarde, el paisaje es maravilloso, es imperdible Pancho nos buscó unos lugares espectaculares donde pudimos recoger unas cuantas especies de buen porte como lo van a ver en el video y bueno, queremos que se queden ahí junto a la pantalla y que disfruten con nosotros estos hermosos paisajes que tiene la zona de Leyes, más precisamente y Pancho, le vas a decir más o menos los lugares en donde estuvimos haciendo las paraditas y haciendo las pruebas de piques Muy bien, la pesca varial la empezamos a hacer en lo que es la parte del Chipá toda la zona de Arroyo Leyes, parte de las Mendietas, parte del río San Javier en verdad hemos cruzado por todos esos lugares probando la pesca variada tiene su momento de la pesca también de surubí, de cachorro más en este momento es el tema de la pesca variada y en este momento estamos sobre el río Colastiné tratando de, por supuesto, a ver si podemos sacar algún cachorrito como para que nos vayamos conforme de la jornada la isla del Peluquero como tenemos a un costado y bueno, los espero a todos les brindaré una jornada lo más lindo que sea y bueno, ahí estaremos Perfecto, lo más importante es que, bueno, los dejamos a ustedes con las imágenes para ver más o menos la actividad que hubo en el día de hoy y acá estamos, en la boca del Colastiné, mirando hacia el Paraná Así es gente, no se pierdan esta nueva edición de Extremo Litoral aquí en www.extremolitoral.com.ar nos vemos, no se vayan, no se muevan de la pantalla porque ahora viene lo mejor, dale ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video